Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar de base de datos, vamos a hablar de Postgre y las distintas formas que tenemos de poder tener Postgre en nuestra PC local. Una de las formas más simples es ir a la página de Postgre, ir al apartado de Download y acá elegir el sistema operativo y descargar la última versión, que en este caso es la 16. Esto me va a traer un instalador donde me va a instalar el Postgre SQL Server, me va a instalar el pgadmin que es el administrador visual de las bases de datos de Postgre y me va a crear un stackbuilder que es un package para manejar e instalar paquetes adicionales de Postgre. ¿Qué pasa? Este patitito resulta de que me genera este ejecutable que es el pgadmin 4 que cuando yo lo inicio demora un ratito en empezar, en arrancar. Y ahí está, yo ya llegué al Postgre 16, donde yo acá tengo mi base de datos. ¿Qué pasa? Cuando yo instalo Postgre a través de esta herramienta, yo inicio la PC y ya la PC me carga automáticamente los servicios de Postgre. Los deja todos disponibles para que yo a la hora de apretar el pgadmin 4 pueda acceder normalmente al programa de administración de las bases de datos. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, si tenemos una máquina que no es muy rápida, el inicio de la PC es un poco más lento. Como contrapartida lo que tenemos es que lo que ocupa esta forma de instalar Postgre en nuestra PC ocupa mucho espacio, demasiado espacio. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos? Una de ellas es usar Docker, pero en Windows, Docker, la única forma de instalarlo es a través de su Docker Desktop. Es decir, yo puedo ejecutar Docker Desktop, después ir al Docker Hub y acá buscar, por ejemplo, Postgre, Postgres, que tendría a ser este, que es una imagen de un Postgre. Acá tenemos toda la documentación de cómo tenemos que configurarlo y ocupa alrededor de 500 megas o 700 megas, una cosa así. Ese Postgre me trae solamente el motor de base de datos como SIT, o sea, la funcionalidad básica de Postgre. O sea, lo que podría obtener sería un Postgre al cual yo podría acceder solamente por línea de comandos. Después debería descargar el pgadmin, que lo busco acá en el Docker Hub, que vendría a ser este, el dpgpgadmin4, que fue actualizado hace poquitas horas. Y si yo tengo a estos dos contenedores dentro de una misma red, ese pgadmin se me va a conectar con el Postgre que tengo instalado en el otro contenedor. Es decir, voy a tener un contenedor para el pgadmin y un contenedor para el Postgre. Esta es una forma de hacerlo, pero como les decía, resulta que Docker en Windows, la única forma de ejecutarlo, es a través del Docker Desktop, que también es una herramienta bastante pesada. Es una interfaz en donde yo puedo ir buscar las imágenes y generar los contenedores y automáticamente tener todo centralizado en una misma aplicación. La otra opción que tengo para hacer o para trabajar con esto es Podman. Podman es una herramienta que me deja manejar contenedores de Docker, pero es de código abierto y tiene la ventaja en comparación a Docker, que la única forma para utilizar en Windows es a través de Docker Desktop. Podman me permite elegir un Podman Desktop, que vendría a ser este que vemos acá, también una versión por línea de comandos. Entonces vamos a ver cómo podemos usar Podman a través de la línea de comandos. ¿Por qué es importante destacar esta posibilidad que nos da Podman en Windows? Porque Docker en Linux sí se puede instalar sin la versión del Docker Desktop. Entonces podemos manejar Docker desde la línea de comandos. Podman, trayendo eso de su nacimiento en Linux, nos permite manejar en Windows todo Podman desde la línea de comandos. Y vamos a ver cómo se instala esto. Se hace clic directamente aquí. Vamos a descargar el cliente para Windows. Acá está. Y lo vamos a ejecutar. Lo primero que nos sale en el proceso de instalación es esta ventanita en donde nos comenta que instalemos WSL porque no está presente en este equipo. Entonces, ¿qué es el WSL? WSL es el Windows Subsystem for Linux, que es una característica que tiene Windows, que permite que los usuarios de Windows puedan ejecutar un entorno Linux dentro de Windows, sin la necesidad de crear una máquina virtual o una instalación separada de Linux. En otras palabras, lo que hizo Windows con este WSL es evitar de que te vayas a Linux estando dentro de Windows. Pero ya sabemos que mejor es tener una instalación de Linux. Entonces, le damos siguiente, se empieza la instalación. Ahí está. Perfecto. Cerramos la instalación y ahora nos vamos directamente a la consola. Una vez que terminamos de instalar Podman en nuestra PC, lo que vamos a verificar es la instalación. Entonces, vamos a hacer un Podman menos menos versión y esto me va a devolver que está instalada la versión 5.2.2. También puedo verificar si WSL se instaló correctamente en el proceso de instalación. Entonces, voy a hacer un WSL menos menos versión y me va a decir de que está instalada la versión 2.2.4.0 con el kernel 5.15. Ahora bien, ¿cómo yo hago para usar Podman por línea de comando para poder yo montar mi Postgre y mi PGAdmin? Bueno, esto lo vamos a hacer a través de la creación de una máquina virtual de Podman. Eso lo vamos a hacer haciendo Podman Machine Init. Y con esto me va a correr una máquina virtual de Podman. Una vez que termina este proceso, tengo que iniciar esta máquina virtual. Con esto yo la estoy como instalando. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y ahí me dice que para iniciar esta máquina, tengo que ejecutar Podman Machine Start. Ejecutamos. Ejecutamos. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a tirar cuatro comandos con los que voy a tener creado el sistema de Postgre con PGAdmin. El primer comando es que voy a crear una red que la voy a llamar PGNetwork. Entonces voy a hacer Podman Network Create PGNetwork. Porque lo que yo necesito es que mi Postgre y mi PGAdmin estén los dos dentro de la misma red para yo poder vincularlos. El PGAdmin con el Postgre que está instalado. En realidad está instalado en el contenedor de Postgre. Ahora lo vamos a ver. Ahora voy a crear un volumen en donde yo voy a persistir los datos de la base de datos. Porque yo lo que necesito es que si yo creo una aplicación, sea en Django o en Angular o en Vue o en lenguaje que sea. Yo lo que necesito es tener la base de datos disponible para yo grabar datos. Y después cuando el día de mañana quiera seguir con la programación de esa aplicación, pueda seguir accediendo a la base de datos. Entonces lo que necesito es que esos datos queden grabados en esta máquina virtual. Entonces voy a crear un Podman Volumen Create y lo voy a llamar Postgres Data. Tengo la red, tengo el volumen para persistir los datos y ahora voy a crear el comando para ejecutar un contenedor de Postgre. Entonces voy a hacer un Podman Run para que corra directamente una imagen de Postgre y me genere automáticamente el contenedor. Y le voy a poner menos menos name que va a ser el nombre del contenedor. Y le voy a poner pgcontainer. Y le voy a poner un flag que es menos e. Y le voy a pasar la variable Postgres Password que va a ser igual a Postgres. Le voy a pasar otra variable de entorno a través del flag menos e. Y acá le voy a poner Postgres User. Este va a ser el nombre del usuario que va a ser Postgres. Y acá va el volumen. Entonces va la etiqueta menos b corta. Y va a ser Postgres guion data. Que es lo que creé arriba en la línea anterior. Dos puntos. Y ahora va una ruta que es una ruta de Linux. Entonces va a ir barra 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 lib de librería. Barra Postgres SQL. Postgres SQL barra data. Y le voy a poner otro flag que va a ser network pgnetwork. Network pgnetwork. Menos p. Entonces tengo que definir los puertos. Entonces voy a definir 5432 que es el puerto de la máquina local. O sea de mi PC, de esta PC. Y le voy a poner a 5432 que es el puerto de esta máquina virtual. Del contenedor. Y ahora le voy a hacer que tome la imagen docker.io barra library barra postgres. Le damos enter y ahí se está yendo a buscar a la librería de docker la imagen de docker y está generando la configuración. Y ahí está. Ahí generó la imagen y este me devuelve este hash de verificación de que se creó. Entonces ahora ya tengo Postgres. Ahora voy a configurar pgadmin. Entonces voy a hacer un podman run menos menos name pgadmin.p. Y acá le tengo que poner los puertos. Voy a poner como puerto local de esta PC el 8080. Y el puerto en donde se va a ejecutar pgadmin en la máquina virtual va a ser el puerto 80 que es el que generalmente usa por defecto. Podría haber puesto el puerto 80 2.80. Pero el problema es que el puerto 80 en Windows está protegido. Entonces le pongo ese 8080. Después le voy a poner un flag de environment. De la E vendría a ser variables de entorno. Entonces acá va pgadmin. Bajo default email igual a admin arroba admin punto com. Ahora la otra variable de entorno que va a ser pgadmin-default-password que va a ser igual a admin. Esta es la contraseña que yo le estoy dejando. Ustedes pongan ni siquiera una contraseña más compleja. Y acá vamos a enlazarlo a la network que va a ser la pgnetwork. Y ahora voy a llamar a la imagen de docker docker.io barra de page barra pgadmin4 pgadmin4. Le damos enter y ahí está trayendo, haciendo un pull de la imagen de docker que apunta a la última versión del pgadmin4. Perfecto. Me devuelve el hash de que está configurado. Entonces si yo hago un podman ps, yo acá veo los contenedores que están corriendo en este momento, están funcionando. Acá vemos los puertos y acá vemos los nombres de los contenedores. Si yo hago un podman imales, acá me devuelve las imágenes que estoy utilizando. Que es la de pgadmin y de postgre. Miren el detalle. La imagen de postgre pesa 400 megas. La imagen de pgadmin 507 megas. Entre las dos no llegan a un giga de espacio. Si yo voy a ver cuánto ocupa disco C, archivo de programa, postgre SQL. Vamos a ver las propiedades. Fíjense que me está ocupando un giga 200 solamente postgre. Así que bueno, esto está funcionando. Bárbaro. Maravilloso. Ahora, ¿cómo veo si esto está funcionando? O sea, porque yo ya tengo pgadmin ejecutando y tengo postgre ejecutándose. Entonces vamos a abrir Firefox y vamos a ir a localhost. Localhost, dos puntos, puerto 8080. Ejecutamos y ahí me abre el pgadmin. Acá me pide el usuario que es el admin admin. Acá puedo elegir el idioma del pgadmin. Ejecutamos y ahí me abre el pgadmin. Fíjense que no tengo servidores porque no tengo nada configurado. O sea, porque estoy usando el postgre que está funcionando en mi consola. Entonces voy a crear acá, a registrar un servidor. A que le voy a llamar postgre SQL John Podman. Y en la conexión le voy a poner pgcontainer. Y el nombre de usuario es postgres. Y la contraseña es postgres. Ejecutamos. Y ahí tengo mi servidor de podman con las bases de datos. Y acá yo ya puedo crear una base de datos si yo quiero. Que la voy a llamar podman. Y ponemos grabar y acá me genero la base de datos de podman. Mis tablas estarían acá en esquemas tablas. Y acá podría conectarlo a mi aplicación. A esta base de datos podman. Así que de esa manera logramos tener un postgre bajo consola. Sin necesidad de instalar ni entornos gráficos. Ni la necesidad de instalar la versión de postgre oficial. Descargada de su página principal. Bueno, ¿cómo yo paro esto? Yo tengo los contenedores corriendo. Y o sea, dejo de usar la PC. ¿Cómo hago yo? ¿Qué hago con todo esto? Hago lo siguiente. Me voy acá y hago podman stop pgadmin. Y ahí se detuvo el contenedor de pgadmin. Bueno, una vez que paré el pgadmin. Ahora debo parar el pgcontainer. Y ejecuto. Y ahí lo paré. ¿Qué pasa? Yo ahora esto lo apago. Supongamos que reinicio la PC. Veamos que ya la página esta ya no responde. Porque ya me va a tirar un error. Ahí está. No se puede conectar porque desapareció la conexión. Y si yo hago un podman ps. Me va a parecer que no hay ningún contenedor. Pero si yo hago ps-a. Estos contenedores están funcionando. Entonces si yo hago un podman start pgcontainer. El pgcontainer se inicia. Y hago lo mismo con el pgadmin. Y ahí está. Entonces yo puedo volver a la página. Por ejemplo, vamos a volver a esta. Y vamos a ir en modo invitado. Y vamos a ir al localhost 8080. Y ahí vuelvo a tener mi viejo y peludo pgadmin. Bueno, acabo de reiniciar la PC. Y ahora lo que voy a hacer. Voy a iniciar podman de nuevo. Entonces me voy a ir a la consola. Vamos a agrandar esto un poquito. Y vamos a saber los comandos. Los pocos comandos que sabemos de podman. Uno de ellos es ver los contenedores que están en esta máquina virtual. Entonces voy a hacer un podman ps. Y me tira este error. Entonces acá me dice que no se puede conectar a podman. Y que verifiquemos la conexión al sistema de linux. Y me dice que haga un podman machine init. Pero nosotros ya lo habíamos hecho. Este podman machine init. Lo que habíamos hecho después del podman machine init. Era el podman machine start. Ejecuto esto. Y ahí está. Entonces ahora sí puedo hacer un podman ps. En donde no tengo ningún contenedor corriendo. Por lo que voy a hacer un podman ps-a. Para ver mis contenedores. Es buena práctica ejecutar primero el contenedor del postgre. Y después el dpg-admin. Y al momento de parar los contenedores. Parar primero el dpg-admin. Y luego el d del postgre. Entonces vamos a hacer podman start pg-container. Ahí está. Y ahora vamos podman start pg-admin. Y ahí está. Ahora sí hago podman ps. Me aparecen los dos contenedores corriendo. Entonces. Importante. Cuando nosotros iniciamos la máquina nuevamente. No vamos a poder tirar los comandos automáticamente. Tenemos que iniciar la machine de podman. Que eso es bueno. Porque lo que significa. Que no se están cargando automáticamente. Todos estos servicios. De forma automática. Cuando una pc se inicia. Que eso es lo que hace docker. Y lo hace postgre. Entonces consumen recursos. Sin ni siquiera necesidad de utilizarlos. Entonces. Para iniciarla. Una vez que iniciamos la pc. Con podman instalado. Hacemos el podman machine start. Y ahí recién podemos iniciar los contenedores de podman. Que tenemos configurados en la pc. Entonces ahora me voy a ir al navegador. Y vamos a ir acá a modo invitado. Y vamos a ir al localhost 8080. Que era el puerto que habíamos configurado. En nuestro pg-admin. Entonces ahora vamos a hacer el admin. Arroba admin.com Password admin. Ejecutamos. Entramos. Fíjense que ahora yo cuando entro. Ya se me conecta a mi postgre podman. Que yo ya había definido. Acá me pide la contraseña. Del usuario postgre. Que justamente es postgres. Ponemos la contraseña. Y ahí tengo. Y fíjense que ya tengo mi base de datos. Luego de haber apagado la pc. Y haber iniciado nuevamente. Vuelvo a tener la base de datos que había creado antiguamente. Así que con esto termina este video. Vamos a ver si podemos armar algo parecido sobre Linux. Es un poco parecido. Y trasciende plataformas. Porque también se podría probar con Mac. Con esto damos por finalizado este pequeño video. Que espero les sea útil. Y les permita tener. De una forma más austera. En su pc. En cuanto a recursos. Consumo de recursos. El uso de postgre. Para sus aplicaciones. Les mando un saludo.